En el marco de los 197 años de independencia de Guayaquil, la Casa de Gobierno realiza la exposición denominada Guayaquil Astillero del Mar del Sur, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico marítimo del Ecuador y del mundo. Los visitantes podrán observar la muestra que se encuentra dividida en tres partes. En la primera se hace un homenaje a los navieros manteños, en la segunda se habla de la flora guayaquileña porque el armador real se encuentra en Guayaquil, debido a la exuberante vegetación con maderas fuertes y finas con las que se construyeron las embarcaciones. Mientras que la tercera parte reúne un importante número de veleros construidos en Europa y que fueron muy importantes en los combates. A esto se añade la muestra fotográfica Guayaquil a la vista y la exposición temporal el modelista Marcelo Troya. En maquetas de barcos contamos toda la historia fantástica y maravillosa del astillero de Guayaquil con sus héroes, con sus piratas, con sus ingenieros constructores, con sus hábiles carpinteros navales. Asimismo quienes visiten el palacio presidencial podrán explorar la riqueza de la flora y fauna del golfo y conocerán algunos de los tesoros que guarda la profundidad de sus aguas, junto a la mítica historia de embarcaciones que conformaron la llamada Armada del Mar del Sur, como la Capitana, el mayor galeón que se construyera en los astilleros navales de Guayaquil en el siglo XVII. Se han hecho exposiciones colectivas en otros países, pero como esta en mi país es la primera vez que se realiza una gran exposición, una exposición tan magna y tan completa como esta. Invito a mis amigos de la ciudad a visitar esta exposición que gentilmente nos ha brindado el señor presidente de la República en la Casa de Gobierno. La exposición estará abierta al público hasta el 24 de noviembre y se la puede visitar en los recorridos que se realiza diariamente por el Palacio de Gobierno. Los horarios de atención son de martes a sábado de 9 a 18 horas 30 y el domingo de 9 a 17 horas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.